Mirta Navarro y Luis Felipe Vargas trabajan para el Laboratorio Biodes de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, el cual tiene aproximadamente ocho años de existir. Entre las cuatro paredes de este laboratorio, estos investigadores, junto a otros compañeros, han estudiado diferentes plantas y frutos de Costa Rica, entre ellos el mango y la ciruela. En este laboratorio lo que hacemos es analizar el contenido de los compuestos importantes, compuestos característicos de diferentes plantas o diferentes frutas, y además analizamos también algunas propiedades bioactivas, como por ejemplo la actividad antioxidante que tienen estos compuestos, por ejemplo a la hora de consumirlos. El mango y el ciruelo efectivamente se cultivan en el país y nosotros lo que estudiamos son la cantidad y la clase de polifenoles, o sea de sustancias antioxidantes que tenían estos frutos. Nosotros para ello contamos en algunos casos con análisis especializados fuera del país, por ejemplo en instituciones en Estados Unidos y en España. Gracias a la amplia labor investigativa, se identificó que los compuestos polifenólicos de estos frutos producidos en Costa Rica pueden coadyuvar a la regeneración de tejidos y a disminuir enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cancerígenas. Tanto en ciruelo como en mango, como en otras frutas y otras plantas que hemos estudiado aquí en el laboratorio, en el país son tan ricas o más ricas en contenido antioxidante que frutos de otras partes del mundo, incluyendo España, África, etc. El laboratorio Biodes apoya investigaciones de la Escuela de Medicina, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y el Centro de Investigaciones Agronómicas, todos de la UCR. Además ha contribuido con entes externos de la universidad, incluyendo entes internacionales y por supuesto a productores y cooperativas costarricenses.